bienvenido a un nuevo programa de vuelta y vuelta este es el episodio número 2 vamos a hablar un poco de lo que es la comercialización un poco de la industria de la industrialización de lo que es la carne nos acompaña en la cámara Clara Righetti como en el otro episodio y nuestra directora Anabella Beccaria espero que se ponche así que nada estamos acá con un gran invitado excelente invitado que nos ha dado el espacio para venir nos ha dado la verdad ha confiado en nosotros en este segundo capítulo estamos con un ventilador acá así que si nos ven brillosos es por eso exacto pero bueno ahora pasamos a realizar la presentación de gustavo tosco comprador de hacienda recibe veterinaria profesor que esperamos que nos dé una clase de todo lo que es este mundo ahora sí presentámoslo ¿cómo les va? ¿cómo andan? ¿bien? ¿cómo estás? una alegría estar acá muchas gracias por venir gracias por haber aceptado a pesar de que te distorsionamos un poco pero gracias después del número uno que estuvo que realmente fue muy picante no quedaba otra que venir porque había que apoyar este nuevo proyecto que es muy lindo además él te propuso nos dijo sabes que por ser buenísimo porque veíamos la nota y decíamos wow que fantástico así para... está bueno también está bueno claro entonces vamos a que nos cuentes un poco de cómo sos vos como persona bueno un poco el origen de mi llegada a Río Cuarto es por venirme a estudiar yo me vine a estudiar en el 87 veterinaria me recibí y siempre tuve como un sesgo no tanto al trabajo de campo que es un poco el clásico o sobre todo en esas épocas sino un poco seguir más la rama de la bromatología me gustaba un poco más y empecé si bien mis primeros años no fueron puntualmente en un frigorífico pero ni bien tuve la oportunidad de ingresar a uno lo hice y me fui a justiniano pose a un frigorífico de cerdos se puede decir marcas si, 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 si todos tenemos sponsors tranquilo, tranquilo por ahí capaz mirá se fijan en nosotros está bien, está bien la marca no sé si la conocen Magret que son todos cortes de cerdos basados al vacío la empresa sigue faenando el día de hoy o sea yo me fui y tuve tres años nomás me fui por una cuestión de desacomodo familiar porque de lunes a viernes estaba trabajando y me venía acá los fines de semana entonces era medio improlijo con todo lo que es el tema de la de la cuestión de crianza chico y era difícil, era difícil entonces me vine acá y empecé a trabajar en el frigorífico río cuarto que actualmente es el frigorífico coronel moldes planta río cuarto en ese momento era frigorífico río cuarto detrás de un proyecto de exportación el frigorífico tenía solamente tránsito federal ya que estábamos ahí metiendo algunas cositas para que se entienda los frigoríficos pueden tener tránsito provincial o sea lo que se mata un frigorífico de córdoba puede matar solamente para distribuir en córdoba provincia puede ser de tránsito municipal en alguno de los pueblitos por ahí que haya un matadero que solamente lo que se mata va a las carnicerías del pueblo los tránsitos federales son los que desde una provincia puede salir a diferentes partes del país y después están los de exportación en ese momento frigorífico recuarto era tránsito federal tenían la idea de llevarlo a exportación y bueno y se fue haciendo y se logró desde el 2003 hasta 2007 y cambia mucho la forma de trabajar cuando es de exportación no debería porque porque deberíamos o sea no debería y si cambia si cambia porque las exigencias internacionales son diferentes en cuanto a sobre todo la parte bromatológica sanitaria no del animal en sí sino del tipo de trabajo que se hace cuando se se va realizando la faena pero yo por ahí cuando veo cómo se trabajaba para exportar por ahí si por qué no se puede trabajar así para acá que también nosotros somos humanos y consumimos y muchas veces las explicaciones que me dieron fueron más que todo o por lo menos lo de cenaza que por ahí a veces uno preguntaba lo que pasa que acá es muy rápido vos faenas hoy enfrias hoy es jueves ponele faenas hoy jueves enfrias y el sábado a la mañana ya está en una carnicería consumiéndose cuando vos mandas afuera lo que faenas hoy mañana pasado y durante quizá 10 días se va poniendo en cajas se va enfriando se va envasando al vacío y cuando llega a destino ya tiene 35 o 40 días de procesado y desde ahí se tiene que distribuir vender después consumir entonces entre que se faeno el animal hasta que se consumió el animal normalmente pasan entre 60 a 80 días obviamente con todas las medidas de seguridad de envasado al vacío que y de enfriado se pone mejor la cámara mira el envasado al vacío es un proceso muy bueno muy noble que a la carne ya de por sí es noble noble en el sentido de que recibe tanto destrato bueno lo que te explicaba hace un rato ves que se baja la media res al hombro todavía y que se la expone a que justo pasó el colectivo aceleró y largo el olor a gas hoy sobre una media res que a lo mejor estaba justo entrando a la carnicería y todas esas cosas que a veces la gente dice uy qué asco pero pero son reales porque la gente las ve y bueno cuando envasas al vacío no sale nunca del frigorífico cuando ya sale ya sale envasado entonces las medidas de seguridad son mucho mejor y en la durabilidad del corte dentro del envasado al vacío cuando tiene el sellado correspondiente que no se perfora la bolsa y nada por el estilo son 90 días y en esos 90 días mientras más pasa el tiempo mejor le hace a la terneza la terneza y al sabor qué diferencia hay entre el frigorífico que pasa de ser federal a exportación sé qué es lo que tiene que tener el frigorífico para que lo pasen a hacer de exportación bueno en lo que es infraestructura debe tener determinadas formas o determinadas herramientas para que el proceso del trabajo sea más mecanizado más continuo por ejemplo un frigorífico que no es de exportación cuando el animal ya está colgado y que lo empiezan a crear trasladarlo desde el puesto son todos puestos uno al lado del otro cada operario hace una tarea el animal ingresa vamos a obviar toda la primera parte que es un poco la más cruenta vamos a ir directamente lo que es cuereo cuando cuando lo termina cuerea un empleado el empleo que está al lado agarra y tira porque el animal está colgado son unas roldanas son rueditas tira y el animal se desplaza hacia su posición de trabajo si en un frigorífico que exporta el el operario no puede tirar porque cuando tira está manoteando pelo del animal que después sin querer lo puede trasladar a la carne si entonces que el traslado se hace solo mecanizado el empleado está trabajando y el animal le llega al frente y tiene un minuto para hacer la tarea que tiene que hacer eso ya es una cuestión de infraestructura las cámaras de frío son diferentes por lo tenés desde que termina la faena un proceso de maduración en donde hay ventilación y una temperatura que no es fría una temperatura que tampoco es caliente pero se ventila para que se seque el animal porque sale mojado y después pasa una cámara 24 horas entonces los diferentes tipos de frío son muy distintos a un frigorífico que no reúne las características de exportación túneles congelado salas de desposte donde el animal ya se procesa al día siguiente eso es muy diferente y sobre todo la capacitación del personal tenemos en argentina tenemos gente muy capacitada para este tipo de tareas pero bueno esto una profesión que por ahí es un trabajo que es difícil de permanecer en tiempo porque es muy desgastante eso dicen mucho por los horarios por la carga física es muy difícil hicimos una buena tangente yo me venía presentando y hablé del frigorífico me recibo y empecé a trabajar casi directamente en todo lo que es la industria frigorífica cuando el frigorífico río cuarto deja de exportar que ahora ya siendo planta moldes volvió a lograr las acreditaciones no sé si está comercializando o exportando pero las acreditaciones para lo que hilton creo que ya lo tiene o faltan las firmitas no en ese interín yo salgo del frigorífico y empecé a trabajar un poco más vinculado a lo que es comercialización de hacienda y ahora estoy de lleno con eso es una etapa previa al frigorífico entonces vos compras hacienda para el frigorífico de acá no, el de acá puntualmente no los frigoríficos realizan la faena con su hacienda propia comprada pero también puede venir pedro que es carnicero y que quiere comprar sus animales vivos no no la carne faena sino el animal vivo entonces pedro me dice che yo no puedo ir a la feria o no puedo ir a los campos comprar necesito que me compres necesito un animal así 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 entonces yo le compro ese animal se faena en ese frigorífico y el frigorífico además de faena lo suyo lo propio le presta servicio así se llama le presta servicio de faena a clientes que no que no tienen frigorífico pero que necesitan el animal faena está entonces de ahí surgen los abastecedores que a lo mejor pedro es carnicero pero vos querés abastecer a los carniceros entonces vos en lugar de matar un animal matas 20 entonces esta tarea que haces vos cae en el medio entre entre lo que es campo y lo que faena y lo que no tampoco es como esto tan artesanal o sea que es artesano como lo vivimos después de estar tantos años es artesana y como toda profesión que tiene que esta es una profesión que no tiene titulación pero es profesión en sí te tiene que apasionar y gustar o sea yo hay días que a lo mejor no tengo que comprar y lo mismo voy a los remates a sentarme a ver es como que es una pasión que te mueve estar ahí sentado y mirando no compras todos los días no en general porque no todos los días hay remate pero si todos los días puedes comprar porque no necesariamente compras físicamente en remate que ahí podés comprar en campo antes de entrar acá o sea que podés viajar algunos lugares así que sí 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 viajo a muchos campos o sea a ver todo lo que tiene cuatro patas y hacemos yo tengo posibilidad de venderlo o de comprarlo después cuando lo vendes o lo compras ya le decidí el destino puede ir a faena puede ir de un campo a otro campo porque es una vaquillona preñada puede ir de un campo a un filo porque es un ternero que se va a engordar o bueno son las alternativas que tiene yo me dedico a la comercialización entonces estando en el rubro lo que me salga es lo que es lo que intento intermediar es un negocio de intermediación y mucha confianza eso te iba a decir porque cuando vos compras me imagino que en un punto vos tenés que tener una relación con el que te dice che comprame y tenés que saber que lo va a cuidarse como lograste eso y el que te dice vendeme y que está así diciendo hoy cobraré o sea también te das cuenta porque no sé lo único que se hace es una una guía de traslado y esa guía genera después una factura o una liquidación pero pero no no la confianza la genera por ahí o yo mis colegas que estamos intermediando precisamente yo te puede llegar a pasar que a lo mejor vos me decís mira tengo unos animales para vender y vos no sabes ni siquiera a quién yo se los voy a ofrecer pero tenés confianza en mí en que tu producto no lo voy a poner en manos de alguien que no lo valore y no lo pague no entonces es un trabajo muy de hormiguita yo por ahí a veces algunos sobre todo cuando vienen de lejos algunos negocios medios no raros sino que no es que sabes que hay una letra chica que no te va a gustar bien prefiero no hacer y prefiero decirle al cliente mira de esta me corro fíjate por otro lado hacelo eso te genera más confianza que la gente diga mira si corrió no fue detrás del bill metal que todo lo necesitamos se corrió y pero bueno iba por ahí con el cliente por ejemplo cuando tenés que ir a comprar si él te fija un monto cuando vas a un campo es más fácil porque vos ya vas sabiendo qué cantidad hay que hay y ya lo tenés más o menos estabulado entonces igual tengo un negocio de tanta cantidad de hacienda vale tanto o el productor pide tanto no yo pido esto y ahí empieza un poco el regateo turco pero siempre se llega a precio en cambio cuando vas a una feria dependes mucho de la fauna que hay en la tribuna porque yo siempre digo somos una fauna somos una fauna artesanal pero entonces por ahí vos venís confiado revisar los corrales ves que está la mercadería que buscas sabes cómo está el mercado tenemos a nivel nacional un mercado referencia como es cañuelas durante muchísimos años casi 100 años creo que lo tuvimos al iners entonces vos los martes los miércoles y los viernes cañuelas opera y vos con este bendito aparato sabes cuánto está operando pero lo que por ahí a veces la regionalización hace es de que los precios tierra adentro se muevan para arriba o para abajo respecto a cañuelas por ejemplo esta semana estamos a jueves el mar lunes a la noche y martes llovió mucho el remate del martes fue caro porque los que iban a cargar el martes de la mañana muchos no pudieron cargar por lluvia y esa persona necesita sí o sí faena entonces va a la feria y compra que si hubiese podido cargar no iba a la feria compra entonces se mantenían más o menos los precios de cañuelas como no como no llovió en cañuelas ni en provincia buenos aires salvo el día martes a la noche ya otro día ya diferente encima esto es muy día a día muy día a día ya del martes al miércoles salió el sol el miércoles el remate que hubo fue diferente y todas esas cosas son situaciones que te pueden modificar y cambiar y cada modificación de esa puede afectar en una jaula de hacienda y entre 500 mil y 600 mil pesos es mucho es mucho cuando hubo eso lo tenés que trasladar a la góndola al peseto al lomo a la costeleta es mucho y muy difícil se ve reflejado se ve reflejado ahora que existe lo de cañuelas si tenemos justo una pregunta que se hizo en instagram que es que nosotros pusimos ahí en instagram para la gente contaba más o menos que iba a venir y que por ahí querían participar o también ellos ser parte entonces ahí mandan algunas preguntas las anotamos y justo te vamos a preguntar por eso que como veías vos a cañuelas esta pregunta le hizo gerardo morra muchas gracias por la pregunta fue compañero mío no yo lo veo lo veo un mercado tanto cañuelas como alineas lo veo muy transparente porque no es unipersonal o uniempresarial es un mercado donde confluyen varias firmas y entre todas esas firmas la mayoría son colegas yo no tengo firma pero son colegas de la firma de trabaja gerardo yo lo veo bastante transparente lo que sí por ahí lo veo a veces en determinados momentos desgraciadamente esto que voy a decir es algo duro feo para el sector pero desgraciadamente la carne a lo largo de los años desde que la carne es carne en argentina estoy hablando mil ocho fines de mil ochocientos que ha sido el termómetro para regular las masas si vos querés regular algo que sube el precio la pisa hay corte ruta y despiole hay bata o la batu que qué sé yo cámaras en la calle diciendo subió el precio la piso del helado sube el precio la carne y es sale el abastecedor no sé dónde a sami le hacen una nota al otro y así entonces y en todos los gobiernos en todos los gobiernos más o menos lo que pasa con la nafta o no pues más la carne para mí es más la carne porque la nafta hay un estrato que no le pega directamente en el bolsillo porque en el estrato social que la está pasando muy mal y que no que le varie el precio de la nafta a lo mejor si le varie el precio el kerosene sí porque lo usan como combustible de calefacción pero o por ahí el gas de garrafa pero no 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 tanto como eso a mí me parece que la carne desgraciadamente ha sido siempre muy manoseada por diferentes gobiernos militares radicales peronistas el que sea el que sea siempre ha metido y eso me lleva a que cañuelas o linier en algún momento no es esto es como que no se sabe cien por ciento no se puede pero observación una exactamente un punto de vista de que en algunos momentos algunos aprietes gubernamentales han venido a lugares donde si che donde se maneja el precio donde se fija el precio acá bueno voy y no hago nada más que estar parado y mirar pero ya la gente está vendiendo sabiendo que hay que no está mirando y el flujo de oferta demanda no es tan fluido y ya viste entonces ya genera como una molestia para trabajar y folclore de este rubro desgraciadamente como se ha vuelto parte de una cultura ya se sufrió tanto pero yo lo veo transparente cañuelas ex lineares actual cañuelas muy lindo también como lugar o no siguiendo puestas se ha visto unos vídeos yo no tuve la oportunidad de linier me quedé con ganas a nosotros tampoco pudimos ir cerró y el año pasado cuando estaba por cerrar y dije tendría aquí tendría aquí cuánto tiempo tuvo linier 120 años es mucho es mucho montón si decíamos con papá tenemos que ir es raro que el número uno no haya ido y no ha ido no está acá pero bueno si yo te quería preguntar también yo por ahí soy viste entré ahora en el rubro aprendiendo y por ahí algunas preguntas con un poco más para gente que está interesada en la ganadería pero todavía no sabe mucho qué características vos cuando vas a comprar miras algún específico miras que tenga depende lo que me pidan yo por ahí te dan ahora por ahí yo vengo en general para los tres clientes que yo compro de mendoza compran determinado tipo producto bien un novillo entre novillito entre 380 y 420 kilos más o menos mestizo no excedido grasa de buena pierna buena contractura o sea un poco novillo formato ideal por así decir pero hay veces que esos mismos clientes me dice che si esa categoría yo voy a los corrales reviso no hay no hay esta categoría que hago y necesito sí o sí algo bueno fíjate andate a la vaquillona pesada andate a la vaquillona de 360 a 380 trata que no esté cargada en grasa para no pagar tanto yo no quedarme sin carne tener un sustituto y después tener los otros que a mejor te dicen yo quiero toro para hacer molida o para hacer fiambre o el que te pide cómprame algo de vaca si no hay toro cómprame vaca entonces es muy variado es de acuerdo a lo que necesita es como que te dan la listita del súper y que le miras por ahí para saber que te va a rendir ese animal y ahí tiene mucho que ver el tipo si el ojo si esa es la parte artesana y erramos mucho hay veces que te lleva sorpresa esto no dejas de aprender nunca un colega de tribuna que tiene muchísimos años en esto comprando más años que yo por ahí está sentado al lado y hay veces que hay algún otro colega hace una compra porque debe tener alguna orden pedida puntual y paga un precio por un producto y me mire me dice yo estoy desaprendiendo pasan los años eso a veces ocurre que a veces te lleva sorpresa de precios por un producto algo determinado porque a lo mejor lo están buscando y cuál fue el error más grande no me pasa muy seguido a veces con el tema de los kilos a veces entra un lote porque vos tenés cuando sos comprado de tener primero tenés que revisar los corrales para saber qué es lo que va a entrar más allá de eso si por ahí llegas tarde y no revisaste vos tenés 10 segundos no más cuando abren la tranquila y entra el lote tenés 10 segundos para decidir si todos los animales que entran te sirven cuánto pesan cuánto valen para el criterio tuyo y lo que vos tenés que pagar y por sobre todas las cosas si te van a rendir bien si no están muy llenos y están entonces y a lo mejor cuando estás queriendo decidir el que está al lado tuyo que no es compañero tuyo trabajo que también tiene sus necesidades pero que vos también tenés una relación de confianza y de negocio se dice vendeme este lote y vos te queda no lo quiere y bueno necesita y si no bueno pero lo compro yo viste y entra entonces son tenés muy pocos segundos para decidir la compra y por eso es que yo creo no yo no hago ni magia ni nada y soy dentro de todo el más nuevo de los pues si bien vengo de una empresa que comercializaba hacienda pero de los compradores que andamos en la tribuna uno de los más nuevos hoy no por edad por edad no soy nuevo pero uno de los últimos ingresados a la fauna de la tribuna entonces por ahí prefiero ir una hora antes o dos de que empiece el remate recorrer bien los corrales anoto y para ella a veces me ríe o andas con la libretita sí bueno qué querés yo pero yo anoto por las dudas viste por la vez sería el consejo digamos para los que vayan temprano que vayan temprano y que vean que recorren los ahora que vos hablaste de esto como esa relación así que tenés donde lo discutí hay códigos se entretando los compradores si hay códigos se pueden decir los códigos hay códigos esa pregunta no la no la auspicio número uno hay códigos entre los compradores hay códigos porque todos sabemos que todos estamos comprando y todos vivimos de eso entonces hay códigos a tal punto en donde más o menos vos ya sabes que fulano empezó a comprar corte 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 está llorando eso es lo que se prendió en la trenza de la maldad del padre decimos yo le vuelvo yo solo leí le pregunta solo leí no 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 mal mal solo leí le pregunta vos sabes que yo cuando me sirvieron agua dije no me voy a tragar ah no y lo pensaste tomé dos veces con un miedo tomé no 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 tomá de nuevo tomá de nuevo no pienso en tomar más agua en todo el caso pero por ahí se baja no bien si me voy a ir mamá también me hizo otra antes y se me salieron los jajajaja si 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 no bueno tenemos vos tu comida perdón no por favor hay códigos hay códigos hay códigos hay códigos porque porque como te decía vos estás y sabes que el que está al lado o al frente o al un poquito más allá también está haciendo lo mismo que vos para para poder vivir porque es nuestra profesión entonces a veces cuando se dan remates donde hay mucho volumen de hacienda los códigos son mucho más evidentes evidentes mucho más aplacado las disputas son menores ahora cuando estás en época que es lo previo al día de la madre que hay un boom de venta o previo a navidad o previo a semana santa que más allá que se come pescado pero el sábado a la tarde ya empiezan a comprar asado para el domingo desesperada la gente normalmente ante esas situaciones un poco los códigos viste ya va cerrando claro se pone más áspera ya te pone como los caballos la antiojera viste y bueno y el que tenés al lado y lo respetá en un solo lote pero después no porque vos necesitas encima a mí me pasa quizá de los que estamos comprando hay pocos que nos a los que les sucede esto yo mando a faenar a Mendoza entonces yo no puedo mandar un camión con 10 animales si lo mando yo lo mando a lleno entonces a veces por ahí se pone difícil hay otros que faenan en en que se llaman en Río Segundo o en Córdoba o que faenan en alguna parte de Santa Fe esos tampoco pueden mandar el camión vacío o con aforo a media máquina digamos por una cuestión de costo vos dividís el costo del camión en todos los animales que lleva mientras más animales lleva más bajo el costo entonces en cambio los que faenan acá están a 2.000 metros el frigorífico 3.000 metros 10 kilómetros en el caso de la higuera 40 kilómetros en el caso de de higiena se les hace un poco más fácil la compra si compran 10 compran 10 y si necesitaban 8 bueno compran 10 pero si no pudieron comprar esos 10 pudieron comprar 6 y bueno no importa porque total y vos por ahí por ejemplo valoras a veces cuando compras la hacienda de que productor es si si yo hay productores que ya los tengo identificados por marca fuego o porque llego a la feria y pregunto che mando fulano mando fulano si ya los tengo no solamente yo todos los que estamos en el rubro compra lo hacemos todos valoran el productor si o tengo clientes que me compran hacienda invernada y que que eso yo por ahí yo los llamo y le digo che tengo terneros de fulano de tal listo compranlos ni me preguntan precios ni nada saben que es mercadería de punta y porque rindan después claro porque les resulta ellos lo engordan y les resulta una velocidad de conversión de alimento muy de comercio de kilos muy alta entonces no te preguntan no si dale comprale saben que es negocio si saben que es buen negocio saben que es buen negocio así que perfecto que pasemos todas las preguntas de la gente que nos la dejó dale pasemos todas las preguntas de la gente no yo no lo tengo anotado no lo tengo anotado me quedé vamos a la de de tu padre dale bien mi padre es tu padre de por favor presentalo ah yo Daniel Gauna se llama Daniel Gauna mi padre que nos pregunta quien regula los precios si el mercado los intermediarios o los empresarios yo creo que el que regula los precios también es ninguno de esos tres es ninguno de esos tres es una conjunción si a ver también esto es off de record bien si no 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 pero off de record con el sentido que no hay algo que vos lo puedas evidenciar no podes agarrar evidenciar si esto ocurrió como te decía vos tenés un frigorífico faenas para exportar a China si pero viene Pedro viene el papá de Pedro y cada uno quiere también exportar a China sin ser dueño del frigorífico hasta hace un tiempo yo dueño del frigorífico te decía vos bueno habilitate matrícula que por qué me sirve a mi dueño del frigorífico porque vos me aumentas el volumen de faena al aumentar el volumen yo disminuyo costo entonces vos me traes más faena yo te la faeno te la empaco como vos querés sale para China viene tu viejo con otra empresa hace lo mismo viene vengo yo con otra empresa y hago lo mismo y el frigorífico hace lo mismo entonces hasta hace un tiempo con todo esto de lo que es sistemas de control de precios en los que estamos inmersos últimamente por una cuestión de inflación el gobierno le pide al consorcio ABC consorcio ABC es un poco los frigoríficos más grandes del país que están nucleados en ese consorcio le pide che mandame 5 cortes baratos al supermercado y yo te mando 5 cortes baratos no hay problema pero de algún lado tengo que mejorar la rentabilidad obviamente que en esos 5 cortes no la vas a mejorar porque son precios justos y bueno qué podemos hacer bueno yo dueño de frigorífico a Pedro no le o sea no le habilites la matrícula porque la la habilitación es anual o cada 2 años cuando vos vas a pedirle al estado que te habilite de nuevo la matrícula por H o por B no te la habilita a tu papá tampoco a mí tampoco entonces quién queda comprando las vacas que van a China uno solo ¿me entendés? sí entonces en una pista donde estás comprando y había 5 personas que levantaban la mano para vender la vaca china hay uno solo entonces cuando hay uno solo monopolio ¿está? sí entonces eso es off the record sí ya se sabe en todos lados sí ojalá que no me ligue nada de arriba pero pero es así eso es un sistema de presión y de control de precios disimulado que no se ve y que no lo ejerce ni el mercado ni tu papá que tiene el producto para vender ni yo que tengo la necesidad de comprar eso lo impone una situación específica otra situación específica es el clima donde tenés una brecha que no está habiendo ahora de 15 días consecutivos de lluvia y no hay forma de sacar la hacienda de los campos la poca hacienda que está sobre ruta vale más de lo que valía en época de seca claro entonces vuelvo a lo mismo no lo controla tu papá ni lo controlo yo lo controla una situación del mercado ni siquiera el mercado está cuando todo está más o menos normal que no hay tanta presión del gobierno que el clima es dentro todo benévolo para no para el campo sino para el traslado y que las necesidades de compra de carne la gente están más o menos estables bueno se genera una cuestión de oferta de demanda que va muy de la mano de fechas va muy de la mano de otras variantes hay una nueva ahora el despiole el pollo con la presencia de la gripe aviar no se puede exportar ahora vamos todos vos entras a un a un predio donde hay 10 galpones y a lo mejor uno de los galpones de la granja descubren fiebre aviar tienen que aplicar rifles sanitarios o sea hay que matar el 100% del galpón los otros 9 van a salir a la venta pero no se van a exportar y se van a volcar al mercado interno entonces es posible que se genere una sobre oferta de pollo en detrimento de las otras carnes cerdo y vaca entonces al haber tanta oferta de pollo barato la gente va a comprar pollo y no va a comprar ni cerdo ni vaca y el precio te va a bajar entonces volvemos lo mismo ni tu papá ni yo le ponemos un precio a las cosas ni siquiera en este caso el gobierno ni el mercado un virus que puede llegar a pasar en lugar de eso que la gente por una cuestión de temor aunque no se contagia la fiebre aviar por comer pechuga y pollo porque no se contagia de esa forma la gente haga rechazo masivo al pollo y el pollo termine no consumiéndose directamente y se vaya a extrapolar a la carne de vaca y a la de cerdo sube el precio cultural se ve claro cultural información a mi a veces me da hasta no te digo bronca pero por eso yo les apoyo mucho el proyecto porque lo que creo que muchas de las cuestiones de campo y de industria de campo no los conoce el grueso de la gente como puede ser que al productor tambero le paguen 67 pesos el litro de leche y la leche en la góndola esté a 300 bien estamos en una industria de mermas si el productor ordeñó 5000 litros esos 5000 litros cuando llegan a planta son 4700 ¿por qué? por mermas porque porque es líquido que se evapora es parte que se pierde como puede ser que el maíz cuando el productor cosecha el maíz quedan a veces un quintal dos quintales tres quintales no sé digo un número ficticio en el campo que después igual al año siguiente ve los los mechoncitos de maíz que nacieron maíz guacho o soja guacha o los camiones o los camiones que vuelven a la ruta que van pin 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 es una industria de merma desde que vos arrancas con un 100% logrado cuando el momento que lo cosechaste ya no es logrado es menos cuando llega a puerto es menos todo es industria de mermas todo y pasa lo mismo yo compro un animal de 400 kilos y no llegan 400 kilos a la góndola llegan 125 150 200 depende queda mucho en el camino si mucho queda cuero queda panza queda un montón de cosas en porcentaje más o menos así que porcentaje normalmente es lo ideal sería que fuese un 60 de rinde que obviamente no todas las categorías rinden eso porque no es lo mismo una hembra que un macho y de acuerdo a la gordura también y la vaca obviamente que no rinde eso el toro rinde más porque es más masa muscular pero eso es engancho una vez que ya está faenado después tenés que desarmarlo en carnicería y ahí tenés otra merma de un 20 un 25 de acuerdo a qué producto desarmes si tenés si vas a pelar carne de vaca para hacer carne molida la merma es mucho mayor pero bueno todo industria de mermas pero no solamente en la carne en las tres carnes en los huevos guardas un maple y cuando llega a destino a lo mejor tenés 5 huevos rotos son pérdidas hay que reemplazarlos por 5 sanos y hay que venderlos pero cuando los venden tengo que tratar de recuperar los 5 rotos es todo industria de mermas desde el campo hasta la góndola es todo industria de merma por eso a medida que más mermas hay el costo del producto ofrecido al público siempre va a ser un poquito mayor yo una vez ahora en pandemia con mi mamá empezamos a vender huevos porque mi mamá vende ropa no teníamos plata entonces empezamos con los huevos y era la época del huevo así mal boom y mi mamá tiene una amiga que tiene campo entonces ella nos daba los huevos hermoso divinos huevos y una vez voy a repartirlos con él oh si íbamos en el auto y como se me hacía tarde yo estaba pero así digo no no se me hacía tarde esto aquí el otro no no literal agarro y me como una loma de burro y los huevos hicieron así me quedé sin merma en la próxima venta tenés que tratar de recuperar eso entonces le cobró dos mil quinientos pesos en una flea hueva no saqué más el olor en el baúl del auto de manera literal hemos aprendido hay un ejemplo de la merma realmente o nunca más nos vamos a olvidar era muy diferente a otro tipo de a otro tipo de negocios como el que por ejemplo hacía tu abuelo con mi viejo ¿en serio? ah eso no lo tenía ah factor sorpresa viene con la historia bien 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 factor sorpresa te devolvió la de la pregunta de los codios factor sorpresa tu abuelo Rigetti era muy amigo y a su vez le vendía cosas a mi papá sí Enrique III todo lo que es el tema de electrodomésticos y todo eso mi papá tenía un negocio de electrodomésticos y bueno tu viejo era proveedor de mi papá era proveedor mira vos además ese proveedor eran muy amigos ahí no había merma ahí no había merma o sea que el Rigetti tosco viene ya de tiempo la historia de la familia sí, sí, sí me lo guardé en la manga para alargarlo para el final factor sorpresa factor sorpresa excelente me encantó no sé bueno, sí yo me sentí muy cómodo muy bueno ¿te gustó? sí, me gustó mucho creo que nos queda una pregunta sobre cómo ves vos la lluvia bueno cómo más que nada afectó la lluvia la falta de lluvia digamos a lo que es la carne o más que nada la parte tuya sí lo que son los precios más que nada esta pregunta para decir la hizo Lucio Lagos muchas gracias muchas gracias hizo como siete preguntas diez preguntas está bien está bien está barba genial cerrando con esto también ¿cómo ves vos que va a reaccionar el futuro de lo que es la carne y el precio desde un punto de vista tanto tuyo también como cultural yo a lo que a ver no es miedo pero si me genera mucha preocupación lo que vaya a suceder en el 2024 bien en el 2024 porque en el 2023 medianamente hay gente que ha trabajado de manera eficiente y prolija como para tener cierto stock guardado el que se dedica a la ganadería siempre sobre todo a engorde siempre tiene más o menos determinado stock por las dudas me caiga piedra por las dudas no coseche tanto por las dudas entonces siempre tiene más o menos un poco de stock eso me genera un poco de miedo porque el stock que hay de alimentos creo que a duras penas llega a principios del 2024 es una es te estoy hablando de datos callejero de lo que vos hablas con la gente y a duras penas llega y hoy casualmente antes de entrar tuve el reflejo de eso un productor que a su vez tiene cadenas de carnicería y todo y que por las dudas va encerrando para no caer tanto en la compra sino más bien descansar un poco en las fechas pico con su mercadería me llama y me dice la verdad que voy a tener una cosecha muy magra toda la ternerada que tengo encerrada lo que le falta 30 días para salir a la faena me lo quedo de ahí para atrás lo vendo todo y son casi 700 cabezas que las compro en su momento para engordar y ahora decide venderla porque la proyección de alimento para esas cabezas en los próximos meses no la tiene hay gente que un poquito ha tenido un poquito más de suerte en años anteriores ha sido un poquito más precavida o quizás no ha metido tantos animales en gordo y lo ha llevado más despacio y que le alcanza para llegar hasta el año que viene yo lo veo muy duro al 2024 desde ese punto de vista o sea fines del 2023 y principio del 2024 va a ser duro desde ese punto de vista es como que es la primera vez que me preocupa saber que o por lo que yo creo y escucho a veces uno está mal informado que va a haber poco alimento para la demanda de carne que va a haber entonces eso va a achicar los stocks de hacienda en engorde y obviamente que esa hacienda va a valer más la bien engordada va a valer más es mi percepción la otra percepción que tengo es que toda la seca influyó mucho en los niveles de preñes y gestación va a haber muy mala aparición y la cantidad de o sea es muy malo el estado la cantidad de ternero que tenemos ahora es buena es casi 300.000 o 400.000 terneros más que el año pasado pero esa tanda de vacas que sufrió mucho en seca para criar ese ternero no sé cuánto va a responder en preñes para el año que viene entonces me parece que la zafra este año va a ser muy buena pero la zafra de terneros la cantidad de terneros que salen a la venta entre enero y abril de todos los años del año que viene va a ser escasa entonces quizás se genere que a lo mejor la cosecha el año que viene viene muy bien y la gente se empieza en valentona a decir che puedo picar maíz puedo vuelvo a armar algunos corrales o los que tengo los reacomodo y vas a salir a buscar terneros y el ternero va a estar carísimo porque no va a haber tanto ternero como hay este año o se puede dar que la gente diga no no voy a salir a comprar porque no tengo alimento o no llego y los terneros que haya alcancen normal pero si ahí se va a dar que el valor del novillo va a valer más es mi percepción no quiero no tengo la bola de cristal por lo menos de lo que suena muy lógico o sea yo creo que no lo podés al campo meter un animal en el borde son mínimo 100 días y en este país 100 días y con este clima 100 días es mucho nosotros desde que empezamos a trabajar hemos estado en seca claro nosotros nunca hemos visto viajado tanto el Paraná al 100% claro claro cada vez más abajo si ya queremos que bueno una cabaña muy conocida sí hoy me planteo que la torada que tiene va a vender la mitad y la otra mitad va a ver si o los ofrece como todos los jóvenes ahora o no sé qué hace porque no los puede tener en el campo no los puede tener en el campo claro no los puede tener en el campo además la proyección de venta de este año de vientres y de reproductores va a ser bajísima entonces dice ¿para qué voy a forzar en llegar con la hacienda no bien presentada para vendérsela a quien que a lo mejor está en retroceso en vías de no no sé si retirarse pero por lo menos no reponer claro bueno te vuelvo te vuelvo a decir pero no son cosas que las que yo digo se vayan a cumplir porque no soy Nostradamus y para mí vamos a tener un final de 2023 muy difícil desde el punto de vista de la cantidad de alimentos que de alimento que va a haber para darles a la ternerada y transformarla en novillo con lo cual eso puede hacer que el precio de la carne suba o del novillo suba por la escasez de ofrecimiento que va a haber ¿sí? porque por más que haya ternero 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 como hay en la safra actual que hay mucho ternero y muy buena cantidad de ternero respecto al año pasado 400 mil más o 300 mil más a nivel país pero si no hay que darle comer ese ternero no lo podemos transformar en carne entonces eso puede ser un aliciente de que el precio desde por lo menos el último tercio del año y parte del primer tercio del año que viene esté salado con salimos y lo que le tengo también miedo es a que si bien este año hubo muy buen nivel de parición esa vaca que crió el ternero con mucha seca encima y con invierno muy duro y verano muy seco no sé si va a entrar bien o va a tener buena respuesta de celo como para quedar preñada hacia el año que viene si el animal no se recupera no va a quedar preñado entonces para mí siempre repito esto no tengo la bola de cristal pero para mí vamos a tener una conjunción de factores que pueda hacer que el precio del novillo suba por escasez de oferta y que a futuro el precio del ternero también suba por escasez de oferta por menos parición hay que ver cómo sale la zafra el año que viene si va a haber esta misma cantidad de ternero o menos ¿hoy es buen momento para comprar terneros? sí porque el precio está bajo el problema es que tendrías que tener buena disponibilidad de pasturas para aguantarlo que coma kilos baratos no kilos de grano kilos baratos y meterlo a engordo en septiembre pero en septiembre ¿con qué te vas a encontrar? con que el maíz que tenías que cosechar en mayo mayo, junio, julio no lo cosechaste porque la cosecha fue magra los rendimientos fueron magros entonces es una conjunción de factores pero bueno una excelente visión no sé si no sé si es lo que yo creo a lo mejor después se corrigen varios factores y como o hacemos los argentinos siempre de alguna forma esperemos que se corrija salimos como te damos en onda que se corrija que llueva que se pueda cosechar bien y de esta manera me parece que vamos a darle fin al segundo episodio antes que se acabe la memoria fue demasiado demasiada sabiduría no, no no, yo mucho no, hablo mucho no es demasiada sabiduría no, hablo mucho fantástico la verdad hablo por demás muchas gracias de verdad que hayas venido y que no hayas hablado como no hablaste la verdad que yo creo que se va un poquito más y debe haber un montón de cosas más para ver me imagino y te quiero preguntar mil cosas más así que capaz que hacemos otro episodio más adelante parte 2 por ahí podemos hacer uno en conjunto el uno y el dos mira mira como tiró la invitación ahí bueno, ese le hacemos un programa de opinión solo opinión y les tapamos la cara y pueden decir cualquier cosa sí, sí, sí ningún problema pero bueno muchas gracias muchas gracias de verdad gracias a ustedes por seguirnos y por mirarnos y esperemos que les haya gustado y bueno también dejen en los comentarios de temas futuros que quieren que hablemos preguntas todo exacto y bueno pongan suscribir denle like siganlo en Instagram Facebook TikTok en Spotify que necesitan acordar en los comentarios este video que nos olvidamos de ponerlo así que vamos a subirlo en Spotify así que mientras vayan manejando a ver más nos van a poder escuchar exacto y vamos a hacer de acá corriente es un solo programa es suficiente está bien tienen para la ruta ahí para rato para rato bueno, gracias muchas gracias y los vemos en el próximo vuelta y vuelta excelente que fantástico muchas gracias pero fue tan accidentado no si haces mil cosas de a poco lo vamos mejorando yo la otra vez se nos paga una cámara se nos quedó cosas si, si esa cámara se ponía en negro por ahí así gracias